Hola, hola mis chulas, bendiciones, abrazos para todas, gracias por estar aquí acompañándome en un video más, hoy quiero compartir contigo un diseñito más con los mixes que estuve recibiendo del swap navideño de Johanna García, así que si tú no has visto los anteriores videitos pues te invito a que lo hagas para que puedas ver cómo fue que yo estuve haciendo diseños con los diferentes mixes, así que mis bellas este es el de mi amiga Araceli Pérez y está súper precioso, esa toma de la uñita porque estuve rellenando una uñita por completo con este mix, no sé qué pasó pero se me borró por completo de la memoria, pero pues no es la gran ciencia, así que pues solamente la estuve aplicando en una sola uñita y luego pasé a tomar un acrílico en tono rojo, este tono rojo está súper precioso y es de la marca Acrigol, se llama Rojo Fiesta y voy a estarlo aplicando del área de cutícula hacia abajo y luego voy a dejar que se seque un poquito para que pueda yo empezar a jalarlo con esta herramienta o más que todo hacer el corte navaja, tengan muchísimo cuidado con esta herramienta mis bellas porque si no la sabes usar pues puedas cortar a tu clienta o incluso a ti misma si tú te lo estás haciendo así que ten muchísimo cuidado y luego lo único que hago es que con mi pincel así empapadito de monómero le voy dando forma tratando de hacerla más recta todavía la línea que estuve cortando y si eso no es suficiente puedes pasar una lima ya que se haya secado por completo todo el acrílico luego de que hice esto pues estuve aplicando nuevamente el mix de mi amiguita Araceli y lo voy a estar haciendo también como un corte navaja pero un poquito menos grueso que la parte roja que estuve realizando al principio aquí ustedes se dan cuenta que está súper bonito yo no le pasé lima así que pues de vez en cuando se va a ver ahí chuequito pero tampoco le pongo mucha importancia porque luego voy a estar contorneando con un gel en tono blanco que también me va a ayudar a disimular todas esas imperfecciones que pues dejamos con el acrílico así que vuelvo a dejar que se seque un poquitín más y con mi herramienta vuelvo a hacer el corte navaja una vez de que ya haya hecho este corte navaja mis bellas pues trato la manera de pasar nuevamente el pincel aquí pues me costó un poquito más porque si dejé que se secara como que muy rápido y entonces pues ya no me dio chance de poder ahí sí que cortarlo verdad pero poco a poco lo fui haciendo y lo demás lo estuve retirando con mis dedos así como ustedes lo vieron pero ustedes lo pueden hacer con su pincelito así bien modernitas yo no pero aquí más o menos ustedes están viendo ya como quedó el corte navaja y empiezo a encapsular es importante que vaya encapsulando este mix porque a la hora de limar pues podemos llevarnos lo que es toda esa decoración luego de hacer esto voy a estar tomando nuevamente el tono rojo y voy a estar haciendo otro espacio más para poder complementar esta uñita y que vaya como que muy divertida que salgamos de la rutina que pues es solamente un pedacito nada más del glitter y listo sino que yo quise como que hacerlo un poquito más como les digo como que con más cosas así que hago nuevamente el proceso de poner el acrílico y nuevamente voy a estar tomando mi herramienta me disculpan el desenfoque mis bellas pero no sé qué me está pasando últimamente se me olvida de que estoy grabando y pues hago un despelote me muevo jalo saco acrílicos y bueno en fin ustedes ya saben las que graban saben muy bien que a veces como que cuando nos inspiramos y nos metemos en el diseño pues no hay vídeo que valga pero bueno aquí ya estoy cortando casi que lo último y luego voy a estar tomando un tono como doradito este dorado me fascinó porque es como entre verde pero bien dorado súper bonito está bien intenso así que esto va a ser la punta prácticamente ya de la uñita me gustó porque fue un conjunto muy a favor con el mix ya que el mix lleva doradito turquesa rojo entonces me gustó bastante el hacer esta uña voy a estar encapsulando completamente toda la uñita para poder empezar a limar y voy a complementar esos espacios que todavía se se ven por ahí como que le falta un poquito más limpian muy bien todo eso porque pues yo estuve manchando ahí una que otra esquinita pero luego de eso voy a pasar a encapsular y así más o menos es como va a ir quedando luego de hacer esto de encapsular voy a estar limando y perfección una vez que ya he limado y pulido por completo esta uña pues voy a pasar a contornear como se los dije con un tono en blanco este es el gel de la marca canny y me gusta porque tú haces un trazo o aplicas el gel y se queda ahí no se mueve para nada entonces esto me gusta bastante no es como que la consistencia de otros geles que nomás lo aplicas y se va regando entonces este me gusta bastante para lo que es dibujar hacer detallitos en la tercera dimensión me gusta muchísimo porque donde tú aplicas la perla o el trazo ahí se va a quedar en este caso yo solamente hice una línea y luego estuve limpiando el contorno con el monómero y luego voy a estar contorneando nuevamente la parte de abajo y también voy a estar contorneando el lado doradito para que le dé ese ese como toque súper bonito a esta uñita después de realizar esto mis bellas voy a estarle aplicando lo que es un gel en acabado mate pero esto es más que todo para encapsular lo que es el gel porque recuerden que no se puede quedar así el gel porque si no se va a descarapelar se va a caer y pues en fin nos va a provocar un problemita ahí si lo hacemos en una clienta así que lo vamos a encapsular con nuestro gel en acabado mate y luego de hacer esto pues voy a estar tomando una uñita que ya la tenía lista con el tono rojo que estuve aplicando al principio y voy a estar aplicando pegamento para foil y voy a estar aplicando también este foil voy a dejar que se ponga bien transparente la uña porque esto me va a dar la seguridad de que se va a pegar muy bien el foil y luego de hacer esto voy a estar aplicando también mi gel en acabado mate voy a estar curando en lámpara para que quede súper más padre me gustó muchísimo el resultado de esta uña no sé por qué pero el foil le da un toque súper bonito a las uñas y esa es la marca que yo estoy utilizando de este gel mate que les he mostrado ya por mucho tiempo y les ha gustado así que pues se la dejé ahí para que ustedes lo puedan ver luego de hacer esto mis bellas voy a estar aplicando también foil en estas partes en estas zonas en tono rojo que estuve realizando con el acrílico la verdad me gustó bastante como se miraba la otra uñita así que quise hacerlo también en esta pero con mucho cuidadito y luego también en esta parte de arriba luego vuelvo a tomar el gel en mate perdón y la voy a estar cubriendo y luego de sacar de lámpara voy a estar contorneando nada más donde está el mix con el gel regular que nosotros el top finish regular para darle brillito a las uñitas voy a estarlo aplicando en el mix para que se vea súper bonito y brilloso ese ese mix luego en la otra uñita que estuve haciendo lo del foil voy a estar aplicando estas bolitas así de diferentes tamaños solamente tres en tono rojo para hacer estas no sé el nombre exacto de estas como uvitas que he visto mucho para la temporada de navidad y luego de hacer esto voy a estar tomando este acrílico en tono verde esmeralda y lo voy a estar matizando en un acrílico más clarito en este caso se llama verde ovni me gusta muchísimo matizar el verde esmeralda con ese porque le da un detalle muy bonito a las hojitas y bueno mis bellas esto va a ser todo este es el resultado espero les haya gustado a mí me encantó y muchas gracias por estar aquí acompañándome que dios me las bendiga que dios me las guarde nos vemos para un próximo videíto bye